Villanueva de la Serena cuenta con una nueva imagen en internet gracias a la transformación de su página web. Una web más llamativa, dinámica y sencilla, adaptada a los nuevos tiempos y a los nuevos soportes como son los smartphones y las tabletas electrónicas. Se puede visitar en la misma dirección www.villanuevadelaserena.es. Hace algunos meses este equipo de gobierno se propuso transformar la web municipal para hacerla más amigable, más accesible al ciudadano y un portal adaptado a los tiempos que corren que sea un escaparate de nuestra ciudad. Comentaros que seguimos manteniendo todos los servicios que hasta ahora se ofrecían, tales como la e-administración, la reserva de pistas online, indicar que como novedad este año hemos hecho las inscripciones de las escuelas deportivas a través de internet y que han sido todo un éxito y se seguirán manteniendo. Y por último, decir que el servicio Villanueva Visa se sigue manteniendo y os avanzo que se está mejorando para el ciudadano. La concejala de Nuevas Tecnologías ha explicado que entre las novedades esta página destaca por su simplicidad y usabilidad. Las principales novedades de la web, por un lado, es una web que destaca, como estáis viendo, por su simplicidad y su usabilidad, diseñada y maquetada para que se adapten a las nuevas tecnologías, tales como smartphones, tablets, y presente en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Además, Calurano explica que esta web supondrá un ahorro, ya que los gastos más importantes de las webs o portales son los de mantenimiento y la dependencia tecnológica con las empresas, y en este caso no existen, ya que la programación está hecha en software libre y se hará cargo la Concejalía de Innovación Tecnológica. También se ha reforzado el sistema de seguridad con especial protección de los usuarios cumpliendo la ley de protección de datos. Por otra parte, decir que se ha reforzado el sistema de seguridad con una especial protección al usuario, cumpliendo así la ley de protección de datos. Y por último, y lo más importante, el ahorro económico. El coste más importante que tienen normalmente este tipo de portales, este tipo de web, son los servicios de mantenimiento y la dependencia con las empresas que hacen la web. Con esta web nos ahorramos este servicio, ya que la programación es 100% software libre y se hará cargo la Concejalía de Innovación Tecnológica. Calurano recalca que esta nueva imagen de la web es un escaparate de la ciudad. Por último, recalcar que la web de Villanueva de la Serena es un escaparate de nuestra ciudad, una ciudad que en el 2015 estará a la vanguardia de las nuevas tecnologías, con e-administración y fibra óptica para el ciudadano, con servicios de calidad y, sobre todo, con el consecuente ahorro económico que esto va a suponer.